...métricas que están viendo aquí en esta mesa. Lo que hicimos en el área de plástica son estas figuras geométricas que ven acá y esos cuadrados que ven en el... ...desde el área de la música, medios audiovisuales y plástica. Ahora, desde el área de la música, hicimos el sonido para los subes. Lo que se están escuchando ahora fue grabado de ese piano, que es un piano, se llama Piano Preparado. Fue inventado o sin creado por John Cage, un hombre de principios del siglo XX, estadounidense, que hacía obras poco extrañas y se le ocurrió hacer esto. El piano preparado consiste en poner objetos dentro de las cuerdas o alrededor para que el sonido cambie de piano y se produzca un sonido de piano. Las técnicas que se usaban en este video se llamaban Stop Motion. Y consiste en que cada momento que se haga, se haga una foto, y esas fotos, cuando se unen, forman un video. Esto es lo que hicimos fue generar tres áreas que son plástica, música y medios audiovisuales, que fueron montadas para formar esto. Hicimos plásticas, hicimos estas formas biométricas, y también esto que se está plegando.